El cuerpo de bomberos de Choluteca informa que durante las últimas horas se brindaron servicios de ambulancia y una atención prehospitalaria por accidente de tránsito. Tenemos un reporte que había un accidente vehicular y personal lesionada. Es así como nosotros desplazamos una unidad de ambulancia y personal de primeros auxilios. Al llegar al lugar se encuentran dos pacientes de sexo masculino. Uno de 20 años de edad, este presentaba una posible dislocación en su articulación de la rodilla derecha. Y el otro de 29 años de edad, este presentaba una herida punzante en lo que toca hacer en el pie derecho. Ambos fueron llevados de emergencia al Hospital Regional del Sur para que recibieran su tratamiento médico. Cabe mencionar que estos dos pacientes, cada quien se conducía en una motocicleta, quienes colisionaron entre sí. Esas son las únicas emergencias que podemos reportar durante estas 24 horas de servicio. Por lo demás, nosotros aquí nos encontramos siempre pendientes de cualquier emergencia que se pueda presentar para brindar su pronta cooperación. Los bomberos permanecen anuentes ante cualquier emergencia que se pueda presentar en la ciudad de Choluteca y sus alrededores durante las próximas horas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!